Ya, como les señalaba, uno se va a la opción evaluaciones. En la opción evaluaciones, aquí yo voy a eliminar este examen que lo tenía de prueba. A mí me aparece una evaluación respecto a una evaluación que yo ya hice en uno de mis cursos. Al lado de la creación de un nuevo examen, hay cuatro puntitos, seleccionan ahí y seleccionan la opción administrar bancos de preguntas. En el caso de ustedes, si van a la opción, el banco de preguntas no van a tener nada. Yo generé estos bancos de preguntas. Yo puedo, cuando voy a crear un banco de preguntas, agregar un banco de preguntas, le doy un nombre. En este caso, lo que yo hice fue dividir los bancos de preguntas en función del tipo de ítems, de manera que después, cuando quiera construir mi instrumento, puede identificar claramente los tipos de ítems que quiero que conformen ese instrumento. Entonces, le doy un nombre al banco de preguntas, por ejemplo, completación. Doy Enter. Selecciono. Y ya estoy en condiciones de poder empezar a agregar preguntas. Agrego una pregunta. En este caso, voy a hacer la pregunta 1. Es una pregunta de completación, por lo tanto, en el tipo de pregunta, selecciono, voy a lo que me interesa, en este caso, es rellenar el espacio en blanco, o rellenar los espacios en blanco. Cuando uno arma un banco de preguntas, siempre es importante que el tipo de ítems que va a conformar el banco, este grupo de preguntas primero sea del mismo tiempo, y en segundo lugar tenga exactamente el mismo puntaje. Porque después lo que yo le voy a solicitar a Canvas, a la plataforma, es que de ese grupo de preguntas, seleccione 2, 3 o 4. Por lo tanto, si tienen ítems distintos, o sea, si tienen distintos tipos de ítems, y a su vez tienen puntajes distintos, van a tener estudiantes con pruebas, que no solamente van a ser distintas, sino que van a tener un puntaje distinto. Rellenar el espacio en blanco, debería valer un punto, y aquí simplemente lo que tengo que hacer es especificar cuál va a ser mi ítem. Pensemos, la motivación, la motivación, el impulso a la A, y ahí supuestamente es lo que deben completar. Respuesta posible, me da distintas opciones, porque siempre existe la posibilidad de que exista más de una posible respuesta correcta. Por lo tanto, si ese fuese el caso, yo voy rellenando aquí con las distintas posibilidades, de manera de que al momento de que se realice la corrección, que se hace de manera automática, se puedan considerar como correctas, más de una opción. Fernando, en este caso, si el estudiante no pone la tilde, o el tilde, ¿se considera correcto? ¿O el programa necesita dar todas las opciones posibles, incluso con mayúsculas, minúsculas? Exactamente. Debería ser textual. Ahora, de todas maneras, uno después esto lo revisa, porque puede existir esa diferencia. Ok. Voy a colocar dos alternativas y después actualizar preguntas. Y después yo puedo seguir agregando preguntas del mismo tipo, con el mismo puntaje. Voy a volver a mi banco de preguntas. Gracias. Tengo un banco de preguntas que es de análisis de casos. Ayer me preguntaron respecto a los análisis de casos. Aquí, si lo que yo quiero es que cada estudiante analice distintos casos, lo que se debería hacer es que debería generar un banco de preguntas por cada caso. En el ejemplo que les estoy mostrando, el caso es el mismo. Lo único que cambia es la pregunta que deben responder los estudiantes. Entonces, voy a editar acá. Es el mismo caso, por lo tanto yo lo copio. Siempre actualizar preguntas. Agrego una nueva pregunta. Esta debería ser la pregunta 8. Cada una de estas preguntas yo las tengo. Valorizadas en 6 puntos. Y después, actualizar. Entonces ya en este banco de preguntas de análisis de casos, es el mismo caso, pero con 8 preguntas distintas. Y después cuando yo arme mi instrumento, yo le puedo solicitar a Canvas y especificar que de este banco de preguntas, escoja 2 o escoja 3. Y por lo tanto, a cada estudiante le va a tocar 3 preguntas distintas referidas al mismo caso. Vuelvo a mi banco de preguntas. Tengo desarrollo breve. Aquí yo puedo incluir preguntas de definiciones, preguntas donde tienen que identificar o nombrar determinados elementos. Aquí también yo tengo 7 preguntas. Si quisiera agregar otra, nuevamente, la misma lógica. Agregar una pregunta. Sería la pregunta 8. También es una pregunta de desarrollo. Puedo ir a preguntas que yo ya tengo estructuradas en una prueba anterior. Le doy el puntaje. En este caso todas tienen 4 puntos. Actualizar. Vuelvo a mi banco de preguntas original y puedo seguir incorporando. Ya tengo análisis de casos, desarrollo breve, tengo desarrollo extenso, que básicamente sigue la misma estructura. Son preguntas de desarrollo. La única diferencia es que el tipo de respuesta que se exige es de mayor complejidad y por lo tanto tienen un mayor puntaje. Si yo pensara en hacer preguntas de selección múltiple, que en general se recomienda que las alternativas asociadas sean 4 y no más. Voy a agregar una nueva pregunta de selección múltiple. Sería mi pregunta número 8. Elección múltiple. Yo ya tengo pruebas de elección múltiple por acá. La copio. Eso básicamente para no tener que estar escribiéndolo todo. ¿Y cuál es la respuesta correcta? En este caso la alternativa A. Incorporo las otras alternativas. ¿Y qué es la respuesta correcta? Ahora, ¿qué es la respuesta correcta? elimino lo que no me sirve y actualizar y ya tengo ocho preguntas y lo mismo respecto de el otro banco de preguntas que tengo yo que es de verdaderos y falsos lo que hice fue generar obviamente bancos de preguntas en general pensando en los ítems más comunes que uno suele utilizar la lógica como les decía siempre es la misma agregar una nueva pregunta esta nuevamente sería la pregunta ocho para efectos de aleatorización idealmente que sean los bancos de preguntas que si yo tengan más de siete ítems o sea más de siete preguntas creo que una consulta que se me puede entrarle con una compañera que no pudo estudiar antes la pregunta que se hizo con todo esto no 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 es un tema como que me sería en este caso consultar todavía o no a ver Roberto se te escuchó muy mal así que no ya puede repetir la tu pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque la verdad es que la pregunta no la escuché bien, porque se escuchaba entrecurtado. ¿Me escuchan bien? Sí, se escuchan muy bien. Si tienen problemas con el micrófono, los escriben en el chat, que yo lo estoy revisando constantemente. Ya, el retomo mientras me vuelven a hacer la pregunta. En el caso de los ítems de verde y falso, el procedimiento es exactamente lo mismo. Como yo ya tengo pruebas armadas con antelación. Antelación. Elijo el ítem que me interesa. Señalo cuál es la respuesta. En este caso está marcado como verdadero. En este caso efectivamente es verdadero, pero si fuese falso, simplemente hago clic en la que corresponde. Viene un espacio, en el caso de que se soliciten, el que las falsas sean justificadas. Por lo tanto aquí yo puedo incluir la justificación asociada. Y actualizar. Y ya tengo un banco de preguntas que está compuesta por 8 ítems. Y así yo puedo seguir agregando distinta cantidad de ítems. Una vez que yo ya tengo armados mis distintos bancos de preguntas, estoy en condiciones de poder armar mi prueba. Voy a evaluaciones. Nuevo examen. Le doy un nombre a este examen. Pensemos que es el certamen. Certamen 1. Aquí tengo el espacio para entregar todas las instrucciones asociadas a el tiempo de duración, cuántos intentos tiene el estudiante, etcétera, que son las especificaciones que voy a hacer a continuación. Tipo de examen es un examen calificado. Por defecto va a quedar en el grupo de tareas. Ahí no tengo que hacer nada. Opciones. Como voy a utilizar ítems de selección múltiple, y también tengo ítems, puedo tener ítems de completación, y a su vez también puedo tener ítems de términos pareados, etcétera, se recomienda mezclar aleatoriamente las respuestas. Eso significa que, si bien siempre puede existir la posibilidad que a dos estudiantes le toque exactamente la misma pregunta, por un tema de azar, el orden en que se presentan las alternativas es distinto. Establezco el límite de tiempo que tendrán ellos para responder, pensemos 120 minutos, y debo especificar si le voy a entregar más de un intento. En general, si pensáramos en las condiciones que van a rendir la calificación, donde puede ocurrir imponderables, se puede caer la red, puede fallar la plataforma, etcétera, uno perfectamente podría dejar definido que cada estudiante va a tener dos intentos. O en su defecto, dejo definido que solo van a tener un intento, pero en el proceso de monitorear la prueba, mientras ellos la están resolviendo en caso de algún problema, se les solicita a los estudiantes que se comuniquen vía el portal o a través de correo electrónico, para saber de qué a ese estudiante debo asignarle un nuevo intento. Fernando, ¿en tu experiencia recomienda algún navegador específico para resolver estas evaluaciones? ¿O cualquiera debería servir? O sea, en general funciona con todos, pero el Chrome es el que genera menos problemas. Ok, o sea, ¿en tu experiencia mejor que yo en el anuncio del certamen les diga, chiquillos, deberían bajarse el Chrome? Exacto, idealmente utilicen el Google Chrome, porque insisto, es el que genera menos dificultades, pero de todas maneras podrían, no deberían haber, o sea, no hay problemas de compatibilidad con que lo hicieran con Explorer, Mozilla, u otro explorador. Claro. Ok, pero es bueno igual dejar eso como un anuncio... Claro, una recomendación. Es más estable, genera menos problemas de compatibilidad, además que no nos olvidemos que para efectos de la universidad todos tienen cuentas Google, entonces genera menos problemas. Ok. Permitir que los estudiantes vean las respuestas correctas, aquí uno debería especificar, porque en el caso de que uno tenga ítems de verdadero o falso, ítems de selección múltiple, donde la corrección es automática, y por lo tanto una vez que él termina la prueba, podría tener acceso a sus resultados, uno especifica en qué momento se van a mostrar esas respuestas, de manera de que todos los estudiantes reciban los resultados de su prueba al mismo tiempo. Además, en el caso de que yo incluya otro tipo de ítems de desarrollo, que los debo revisar yo, no los revisa el sistema, me da tiempo para realizar esa corrección. Voy a poner una fecha cualquiera y especificando la hora. Esto significa que una vez que yo realicé la corrección en la plataforma, llegado esa fecha y esa hora, todos por defecto deberían recibir el resultado. En general se recomienda seleccionar mostrar una pregunta a la vez, que significa que al estudiante se le va a visualizar un ítem, lo responde y recién ahí puede pasar al ítem siguiente. No ve la prueba completa. Y uno puede solicitar bloquear las preguntas después de responderlas, de manera de que, si bien uno esperaría que todos los estudiantes tuvieran instrumentos distintos, para disminuir la posibilidad de copia, una vez que yo ya respondí una pregunta, aun cuando un compañero me indicara cuál era la respuesta correcta, no tengo posibilidad de volver atrás. Ahora, si ustedes recuerdan, yo le dejé habilitados dos intentos. Eso significa que existiría la posibilidad que el estudiante, ah, ok, yo ya, como ya sé cuál es la respuesta correcta, en mi segundo intento lo voy a resolver. Lo que pasa es que el segundo intento no es la misma prueba, es una prueba distinta. Porque la plataforma le va a elegir otro set de preguntas. No hay ninguna posibilidad de que el mismo estudiante tenga que responder la misma prueba dos veces. Y si yo le diera tres intentos, en cada uno de esos intentos tendría una prueba distinta. restricciones de acceso, aquí se deja sin marcar nada, porque esto tiene sentido solo si yo pudiese hacer la prueba en un laboratorio. Se especifica la fecha de entrega, que es cuando va a estar disponible la prueba, que debería coincidir con la fecha de evaluación, la hora, en la cual va a estar disponible, y uno puede especificar entre qué fecha y hora, hasta qué horario. Respecto de este rango, obviamente se parte desde la fecha que uno ya especificó que iba a estar disponible, y uno puede dar cierta tolerancia respecto de la fecha o el horario de entrega. Diez minutos más, veinte minutos más, pensando en que alguien pudiese tener dificultades de acceso, cuando uno da un cierto delta. Guardar. En este momento, lo único que hemos hecho es especificar las condiciones generales en las cuales va a funcionar la prueba. Ahora, todas estas características, el tipo de examen, el puntaje total todavía no está marcado, porque no ha ingresado ninguna pregunta, el límite de tiempo, si tiene o no tiene intento, etc. Esto es parte de las instrucciones generales que uno debería indicar en la prueba. Fernando, una duda que me quedó es con respecto al número de intentos. Si yo le doy un intento, pero sin embargo, yo estoy monitoreando de que si algo pasa, a ese estudiante yo le pueda dar un intento más, lo que pasa es que cuando tú estás monitoreando aquí, en esta barra de herramientas, acá te van a aparecer tus estudiantes y tú tienes la opción acá de asignarle un nuevo intento a ese estudiante. Perfecto. A medida que ellos van terminando, aquí empiezan a aparecer los estudiantes que ya entregaron la prueba. Entonces, si un estudiante, en el fondo, si yo me desconecté para la plataforma, significa que el examen ya se hizo. Por lo tanto, te va a aparecer acá. Si tú necesitas darle un intento, aquí te va a aparecer la opción de asignar un nuevo intento. Genial. Gracias. Ahora, como les decía, esas instrucciones, uno las especifica acá. Ahora vamos a construir nuestra prueba. Una opción es ir ingresando pregunta tras pregunta. La otra opción, como yo ya tengo creado un banco de preguntas, es armarlo a partir de mi banco de preguntas. Nuevo grupo de preguntas. Entonces, mi primer grupo de ítems van a ser, por ejemplo, mis ítems de verdadero y falso. Selecciono enlazar a un banco de preguntas y busco dónde están mis ítems de verdadero y falso. Acá están. Selecciono seleccionar un banco y me pregunta, escoja de ese banco que yo tengo ocho ítems, cuántas preguntas quiero que conteste el estudiante. Pensemos en tres. Cada una tiene un punto. Crear grupo. Fernando, al crear el grupo de preguntas tú habías puesto un puntaje, pero al final el puntaje que vale es este que asigna ahora. Claro, porque a mí lo que me está preguntando para efectos de hacer el cálculo de cuál es el puntaje total que va a tener la prueba es qué puntaje tiene cada ítem. Ok. Entonces, por eso yo les decía que es importante que cuando uno crea los bancos de preguntas y sobre todo si cada banco lo está asociando por tipo de ítem, todos los ítems tengan exactamente el mismo puntaje. sí, a las preguntas tú puedes agregar imágenes, gráficos, puedes enlazar a video, todo lo que estima es conveniente. De hecho, por ejemplo, aquí lo voy a hacer agregando una nueva pregunta, después la voy a eliminar. Con este grupo de opciones yo puedo agregar cosas. Ahí yo puedo agregar un enlace, puedo quitar ese enlace, puedo agregar una imagen, puedo agregar una fórmula matemática, puedo enlazarla a un documento que yo tengo en el drive. Estas herramientas posibilitan que en el cuerpo de la pregunta yo incorpore todos los elementos que yo considero relevantes. Por ejemplo, yo quisiera que el estudiante realicara el análisis de un gráfico, aquí yo puedo pegar la imagen del gráfico sin ningún problema. voy a cancelar acá porque ya tengo, como les decía, mi primer grupo de preguntas, voy a crear un segundo grupo de preguntas, significa un segundo grupo de ítems para mi prueba, por lo tanto va a ser mi grupo 2. En este caso lo voy a enlazar por ejemplo a las preguntas de selección múltiple, seleccionar el banco. A mí me interesa que responda, pensemos nuevamente tres preguntas de selección múltiple, en este caso cada pregunta de selección múltiple tiene dos puntos. Crear grupo. Nuevamente un nuevo grupo de preguntas porque quiero que responda a preguntas de desarrollo breve. Enlazo mi banco de preguntas, busco desarrollo breve, seleccionar banco, en este caso me interesa que responda a dos. Cada uno de estos ítems tiene cuatro puntos, crear grupo, pensemos que además quiero que realice un análisis de casos, nuevo grupo de preguntas, voy a hacer el grupo 4, lo enlazo al banco, busco dónde están mis análisis de casos, selecciono y asumamos que me interesa que conteste tres. Preguntas siguientes, son tres preguntas asociadas al mismo caso. En este caso cada pregunta tiene seis puntos. Crear grupo. Y pensemos que además quiero que conteste dos preguntas de desarrollo extenso o de análisis, nuevamente voy a mi banco de preguntas, aquí ya sería el grupo 4, el grupo 5, enlazo a mi banco de preguntas que ya he creado, donde está el desarrollo extenso, seleccionar banco, dije que me interesaba que contestaran dos, estas, si la memoria no me falla, también tienen cuatro puntos, si me parece que tienen cuatro, después lo voy a confirmar, crear grupo. de esta forma yo ya tengo creado una prueba que tiene cinco secciones, cinco tipos distintos de ítem. Guardar. Vista previa. mi primera pregunta de verdadero y falso, si yo la contestara, por verdadero, recién ahí puedo pasar a la siguiente. Ahí está la segunda pregunta de verdadero y falso. Hacemos el falso, recién ahí puedo pasar a la siguiente. Y si ustedes ven, no tengo la opción de retroceder. A medida que voy contestando, eran tres preguntas de verdadero y falso, ahora deberían ver las preguntas de selección múltiple. Y aparecen las preguntas de selección múltiple. La voy a la aquí, en la pregunta cuatro. Si ustedes se fijen, no están activas las preguntas previas, por lo tanto, no las podría seleccionar para volver atrás. Tampoco puedo adelantar. O sea, tampoco puedo saltar de la pregunta cuatro a la siete. Yo debo seguir contestando. Asumamos que quede ahí. Si ustedes piensan, la pregunta seis dice, el concepto de educación que explicita la ley general de educación señala que voy a entregar este examen. Voy a volver a pedir una vista previa, porque lo que debería hacer, en este caso, Canvas, es generar una prueba totalmente distinta a la que yo había contestado previamente. Voy a ir a la pregunta seis. Perdón, tengo que contestar, si no, no pasa nada. Yo no sé si se han percatado, pero mis preguntas de verdadero y falso son distintas a la prueba anterior. Fernando, yo sé que es como fuera un poco del curso, pero a mí me serviría mucho si es que me pudieras mostrar también una instrucción tipo de la que das tú, por ejemplo, donde indiques todas estas cosas como los estudiantes no podrán saltarse preguntas, no podrán volver atrás. Todavía no hemos completado la instrucción general, de hecho, una vez que está la instrucción completa, esa instrucción le va a aparecer como enunciado frente a cada pregunta, de manera que él siempre tenga a la vista qué es lo que puede o no puede hacer. Ahora, si ustedes se fijan, llegué a la pregunta seis y la pregunta seis no es la misma pregunta seis que tenía en mi primer intento. Entonces, bajo esta lógica lo que hace Canvas es, como yo tengo distintos grupos de preguntas, lo que yo tengo que especificar es cuántas debe tomar de cada grupo y por lo tanto ninguna posibilidad de que yo tenga dos estudiantes con la misma prueba. Ahora, obviamente, a medida que yo tenga un mayor número de preguntas en cada uno de los bancos de preguntas, obviamente, hace aún menos probable que se repitan ítems. Voy a ir a editar para especificar las condiciones. Lo que a nosotros nos interesa es que todas estas restricciones que nosotros hemos entregado para la realización de la evaluación estén visualizadas acá. Entonces, elementos que son básicos, obviamente, la evaluación es individual. Hay que especificar a qué hora inicia la evaluación porque, si bien yo especifico que tiene una duración en términos de tiempo, por ejemplo, son 120 minutos, esos 120 minutos que comienzan desde que el estudiante inicia la prueba, sin embargo, si ingresó a realizar la prueba con posterioridad de que la prueba estaba disponible, no tiene los 120 minutos porque me puedo pasar del horario tope, de cierre. la evaluación o la prueba inicia a las no recuerdo qué hora y se cierra a las tiene 120 minutos para responder tiene solo un intento solo puede visualizar una pregunta a la vez para pasar a la siguiente pregunta debe responder la actual mientras no responda no tiene forma de pasar ahora siempre existe la posibilidad de que la deje en blanco pero no tiene opción de retroceder por lo tanto hay que especificar que no puede volver a la pregunta anterior o sea no me puedo dar el lujo de dejar ítems para responder después en este caso tiene dos intentos y aquí me equivoqué y después ustedes pueden agregar cualquier otro elemento que consideren relevante por ejemplo que se va a sancionar la copia se utiliza material o información obtenida de un documento de sus apuntes de clase porque no tengo forma de garantizar que el estudiante no tenga además de tener abierta la pestaña con la prueba no esté con los documentos que se yo de la clase en paralelo entonces si va a utilizar ese tipo de información que se yo la debe citar la debe referenciar como corresponde se va a sancionar con 1.0 etcétera y hay una específica de que el sistema permite identificar si se realizaron copias desde internet desde un documento para responder la prueba y finalmente guardar vamos a volver a hacer una visualización entonces usted viste en la vista previa que se ya aparecen las instrucciones aparecen todos los elementos vista previa comenzamos y esto es lo que ve el estudiante ahora si ustedes se fijan yo en este momento no puedo no he ingresado o sea no tengo posibilidad de ingresar a la prueba porque solo tenía dos intentos y yo ya hice dos intentos y aquí está el tiempo de ejecución eran 120 minutos por lo tanto me empieza a contar el estudiante tiene a la vista cuánto tiempo le queda para responder la prueba alguna pregunta hasta acá traté de hacer un ejemplo lo más completo posible desde el punto de vista de cómo realizar la construcción si ustedes se fijan en construir el instrumento nos demoramos muy poco tiempo y eso es gracias a que previamente teníamos armados estos bancos de preguntas a medida de que uno va armando el banco de preguntas sin necesidad de tener claridad respecto cuál va a ser la estructura o las características de la evaluación en el momento en que yo quiera hacer la construcción se avanza bastante más rápido y si yo quisiera porque recuerden que nosotros tenemos preguntas de desarrollo preguntas de análisis de caso puedo a través de la herramienta de tareas recuerden que por defecto la evaluación también queda almacenada en tareas ahí está nuestro certamen lo selecciono este es el cuestionario que no ha sido publicado y tengo la posibilidad de incluirle rúbrica en caso de que así lo desee selecciono esos 3 4 puntitos muestra rúbrica y yo tengo la opción de agregar una rúbrica una posibilidad es que yo ya tenga una rúbrica armada para lo cual voy a la opción encontrar rúbrica ya van a aparecer todas las rúbricas o que yo haya construido o que colegas tengan disponible en la plataforma lo que yo quiero es construir mi propia rúbrica tengo que definir los criterios los puntajes asociados y después crear la rúbrica por ejemplo descripción del criterio que en el fondo es el criterio con el cual yo que se va a estar evaluando yo ya tengo una rúbrica acá construida por ejemplo formulación de hipótesis eso es lo que se está evaluando luego acá aquí puedo hacer una descripción si lo estimara conveniente en este caso a mí lo que me interesa es especificar cuál es el criterio ese es el máximo puntaje en este caso yo tengo una rúbrica que por criterio tiene tres puntos como máximo por lo tanto aquí especifico no cinco puntos sino tres voy a editar y comienzo a especificar cada uno de los niveles de desempeño que forman parte de mi rúbrica puntaje tres puntos hago la descripción y en este caso en el título de calificación va a no complicarse la vía esta es la categoría tres actualizar calificación agrego la siguiente categoría dos voy a mi rúbrica copio la descripción del criterio actualizar siguiente categoría copio actualizo y me queda la última categoría categoría cero categoría cero y la respectiva y actualizo y ahí comienzo a construir y después le puedo agregar otro criterio y sigo exactamente la misma lógica y después crear la rúbrica y esta es la rúbrica que va a estar asociada a mi prueba y cierro y con qué voy a pensar que estoy hablando porque yo no comía jala meña no sé si hay alguna duda ahora ahora respecto a la rúbrica siempre está la posibilidad de porque ustedes se fijan cuál es engorroso si tengo una rúbrica bastante más compleja que tiene no sé el seis o siete categorías y a su vez cada una de las categorías tiene tres o cuatro niveles de desempeño ingresar uno a uno igual se toma su tiempo eventualmente yo podría definir no ingresar la rúbrica como parte o sea a la plataforma y después cuando hago la corrección la adjunto como un archivo la lleno yo en digital y la adjunto como archivo para que efectivamente le llegue al estudiante todo claro está acá sí no sé el resto si tiene alguna duda algo si ustedes se fijan es bastante bastante amigable y se hace bastante o sea la construcción del instrumento se hace bastante más rápido si yo genero primero estos bancos de preguntas y un buen criterio para hacer los bancos es ir estructurándolos por tipo de ítems o eventualmente podrían estructurarlos por unidad temática ahora si ese fuese el caso siempre hay que tener cuidado de que los ítems que forman parte del banco de preguntas tienen que ser ítems del mismo tipo y con el mismo puntaje porque si no como uno aleatoriza el número de ítems que va a responder cada estudiante no solamente van a tener pruebas distintas sino que van a tener puntajes distintos y probablemente niveles de dificultad distintos y ahí la verdad es que se distorsiona fernando y automáticamente el canvas las evaluaciones las tira a commons o uno las tiene que llevar a respaldarlo después lo lleva a commons ok después a las 7 que se va vamos a ver el tema de la importación y el uso del script pero la importación a commons y la misma lógica que importar cualquier recurso siempre voy a volver a compartir mi pantalla ya No te escucho, Fernando, se perdió tu audio, tu micrófono. No, ahí te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Porque a ti, María, te escucho perfecto. Sí, yo también, Cristian. Sí, yo también. Se le tuvo que haber quedado pegado. Sí, sí. Y video, tampoco está en video. Sí, sí debe estar con ningún problema. Ahí está. Ahí volvió video. Ah, ya, va a reiniciar. Se te escucha, pero mal. Sí, sí. Ahí sí. No se escucha nada. No. 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 Ok Para que no se cierre la Claro, para que no se cierre la reunión Quedo como anfitrión Y después te vuelvo a Incorporar como anfitrión Porque si no se hubiera cerrado la reunión Entonces siempre uno tiene que dejar Alguien de anfitrión Ah, perfecto Sí Gracias 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 Gracias. 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 ¿Todavía no se puede conectar? No. ¿Tú le tienes que dar la...? No me parece todavía como una solicitud ni nada. No. Porque cuando yo he tenido reuniones donde soy anfitrión, me salen los participantes solicitando entrar, pero acá no me sale todavía. No me aparece nada, somos cuatro. Sí, estoy atento por si se conecta. No. 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 vienen bien estas clases, porque tengo que hacer un certamen el próximo viernes. Así que... Claro, yo tengo el 24. Ah, ya. ¿Tienes tiempo todavía? ¿Tienes tiempo todavía? Sí, yo tengo... Lo que tengo que definir es si lo hago... Mi curso es chiquitito. Es un curso súper chiquitito. Entonces, puedo definir si es que lo hago más... Dependiendo si lo hago más aplicado o más teórico, pero... Y más encima tengo clases los viernes, entonces tengo una clase menos. Sí, yo también tengo todos los viernes. Así que este... Mañana, por ejemplo, tengo... Tengo feriado. Sí. Y la próxima semana ya es el certamen. Entonces tuvieron, digamos, tuvieron toda esta semana para preparar el certamen y es igual una ventaja para ellos. Ah, sí. Sí. Sí, de repente, claro, como para controlar el tema de los textos y todo, hay que hacer pruebas más que de como de tanto... Más de memoria o de contenido así específico, de concepto, más que pruebas... A lo mejor pruebas más aplicadas dependiendo del ramo. ¿Tú qué ramo haces? Yo hago técnicas cuantitativas. Súper. Ah, justo tenés. Yo, pero en otra universidad. Sí. ¿Y cómo pensáis hacerlo? ¿Ejercicio? Yo, claro, yo voy a ponerle ejercicio, pero también interpretación, porque estoy justamente viendo análisis descriptivo. Ya. Voy a ponerle algunos estadísticos descriptivos y ellos que lo interpreten. O sea, no solamente el número, sino que hagan una interpretación. Como... Ya, pero con distribuciones. Claro. Por ejemplo, yo les pongo, no sé, la media, el rango, la moda, etcétera. Y les digo que esto es... Con la confianza. Claro. Y esto les digo que es con respecto a una escala Likert, de 1 a 5, por ejemplo, que evalúa, no sé, el nivel de autoestima. Entonces, los estudiantes van a tener que hacer una interpretación, pero aplicándole ese concepto. Y nada, perfecto. Ya. O sea, el nivel de autoconcepto de las personas está en tal de acuerdo a los resultados. Súper. Exacto, sí. Y, bueno, también un poco de desarrollo breve. Pero ejercicios con números creo que no voy a hacer. Por ejemplo... Y vuelvo a ir a decir las pruebas, porque después a mí me sirve. Me sirve. Porque yo hago diagnóstico cognitivo. Claro, claro. Sí. Entonces, toda la interpretación cognitiva, que es tu base, a mí me sirve, porque así interpreta la frase comética. Es que yo también hago la SHP en quinto año. Entonces, veo muchos errores que cometen, soy como el metodólogo de ellos en quinto. Entonces, veo muchos errores que vienen arrastrándose de atrás. Y yo intento como hacer mi metodología cuantitativa pensando en su quinto año. Pensando en cuando ellos tengan que aplicarlo en su investigación. Ah, ya. Aplicado el uso de instrumentos. Claro. Claro. Investigación en general. Investigación, uso de instrumentos. Tal vez un poco como con los conocimientos que tengo de eso. Pero totalmente aplicado. O sea, yo les digo, ustedes se han acordado de mí en quinto. Y tienen razón. Bueno, yo ya de repente, es como cuando no me saben interpretar un promedio, una deviación estándar en las pruebas cognitivas, yo digo, ya. Yo creo que ahí ya desde tercero se acuerdan. Claro. 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 Ojalá que ya en tercero se acuerden. Sí, que yo hago investigación cuantía en otra universidad también. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Entonces... Yo tengo que empezar a generar mi banco de preguntas. Sí, sí. Ahora también... Ahí se conectó Fernando. Uy, llegó. Sí. Pero llegó. Sí, ahí llegó. Entonces voy a intentar... Cuando ya aparezca, lo voy a hacer anfitrión porque tal vez todavía tenga el problema. Ahí sí. Ahí se escucha. Pero no, no. Sí, ahora te escucha. Ahí se escucha, sí. Ya, perfecto. Ya, ahí te volví a hacer anfitrión. Gracias. Ahí sí. Está impecable. Aprovechamos de hacer un poco de vida social. Sí, aprovechamos de cambiar experiencias. Bueno, lo que les estaba señalando respecto de la importación a Commons. Ya. Es parte de mi pantalla. Sí. Mi mayor miedo es perder las bancopreguntas y las evaluaciones porque a mí me cambian mucho de correo. Me han cambiado como tres veces de correo, entonces... Ya. No, pero una vez que tú generas tu instrumento, te vas a la opción tareas. Pero por defecto la evaluación va a estar acá. Los tres puntitos están al final. Compartir a Commons. ¿Quién puede usar este recurso? Tú seleccionas solo yo, de manera de que no toda la universidad tenga acceso a tu evaluación. En este caso, certamen 1. Tú vas a hacer una breve descripción de a qué se refiere. Por ejemplo, el prueba semestre 1, por inventar cualquier cosa. Puedes colocarle una etiqueta si lo estimas conveniente. Por defecto hay que agregarle alguna imagen. Ahí tú defines qué imagen te interesa. Compartir. En este caso, solamente va a ser compartido contigo. Y puedes agregar a favoritos. De manera que después, cuando vuelvas a buscar ese elemento en Commons, tú simplemente seleccionas favoritos y te va a aparecer. Y no te van a aparecer todos los recursos de la universidad. Entonces, estos son los elementos que yo tengo en Commons. Y ahí tienes la opción. Por ejemplo, este es tu certamen 1. Aunque no ha sido descargado, después tú simplemente lo seleccionas. Tienes la opción de importar, descargar. Te van a aparecer todos tus cursos. En el caso mío, me aparece una gran cantidad de cursos porque yo estoy habilitado en todos los cursos de la carrera. Seleccionas el curso al que te interesa que esté disponible esa evaluación. Y después... Que seleccionas, aquí se te va a activar para que lo puedas importar. Y después va a estar disponible en la sección correspondiente. O en su defecto, lo descargas. Y te va a generar un archivo. Ok. Ahora, la documentación y todo el material que ustedes suban a Commons, si la memoria no me falla, se mantiene ahí por un año. ¿Un año? Sí. Entonces, significa que todo lo que ustedes dejen disponible ahí durante este semestre, va a seguir disponible hasta el próximo año. Y después ya desaparece. Es mejor descargarlo. Y después lo puedes descargar, claro, ningún problema. Y después, en tu nuevo curso lo puedes descargar. Y no hay problema. De hecho, tú podrías cargar el curso completo. No solo un recurso específico, sino todo. Y pensando también que, por ejemplo, tú puedes hacer el mismo ramo en otra universidad y ellos también tienen Canvas, tú podrías descargarlo y después volverlo a cargar en otro Canvas. Exactamente. Y haces las modificaciones que estimes conveniente. O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo hago la misma asignatura en dos secciones. Entonces, lo que yo hago es estructurar todo en una y después simplemente descargo o lo dejo en Commons y lo paso a la siguiente sección para no tener que hacer las cosas dos veces. Claro. Ya, ¿les parece que realicemos un alto antes de revisar el tema del SpeedGrader? Que no importa, es la forma de revisión de las evaluaciones. Y obviamente, si les quedo alguna duda pendiente respecto a cómo construir un instrumento. Si ustedes se fijan, es bastante amigable. Si el truco es armar distintos bancos de preguntas y después... De hecho, ustedes pueden tener un único banco de preguntas y hacer 500 pruebas todas distintas, sin ningún problema. Sí, yo después tengo una consulta, pero es medio informática, pero no de esto, pero igual. Ya, ya, perfecto. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Ok.